Ah, respeto esos hermanos que me respetan, los llevo por mi corazón, y aunque no Aunque pongan trabas en el camino, y aunque difame mi apellido El tiempo a cada quien le dará conforme su castigo Aunque pongan trabas en el camino, y aunque difame mi apellido El tiempo a cada quien le dará conforme su castigo Hablele, la 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 Comparan mis canciones, critican mis instrumentales Difaman mis problemas y gritan que son regales Con mi misma gente que han tratado de dejarme mal Abogando que soy un conflictivo y que no vendo mi ideal La vida se que encargará de darle a cada quien lo que merece Falsos séquitos, traidores, vestidos de jueces Difamadores de mi nombre Sabiendo que mi nombre ve en su boca, le queda grande Yo soy libero, quién eres tú, cuál es tu dolor Entiendan carecen de su alarde Y aunque me pongan trabas en el camino, y aunque difame mi apellido El tiempo a cada quien le dará conforme su castigo Capta que mi rap se capta de manera exacta, cruda y putrefacta Te rapta y te escupe con tus sartas Soy autodidacta, sudaca que con su tierra pacta La gente te quiere ver caído, arrastrado por la calle dando lástima Aparentando una vida estúpida con una novia plástica Las perras que te mienten caerán por su propio peso Y las heridas de tu corazón son las que te harán salir airoso como ileso El tiempo es el perfecto ejemplo de que siempre dice la verdad Y en último momento dice quien es portadora de la honestidad Yo solo soy un reflejo de lo que ocultas en tus ojos Y si te miras al espejo, te darás cuenta cuan falso es tu enojo Yo solo soy un reflejo de lo que ocultas en tus ojos Y si te miras al espejo, te darás cuenta cuan falso es tu enojo Yo solo soy un reflejo de lo que ocultas en tus ojos Y si te miras al espejo, te darás cuenta cuan falso es tu enojo Yo solo soy un reflejo de lo que ocultas en tus ojos Y si te miras al espejo, te darás cuenta cuan falso ves tu enojo Yo solo soy un reflejo de lo que ocultas en tus ojos Y si te miras al espejo, te darás cuenta cuan falso ves tu enojo Yo solo camino conmigo y entre mi soledad tengo un solo amigo Yo soy lo que canto, lo que vivo, lo que amo Aprende que pocos amigos llegarán a ser hermanos Hay muchos que los eran, ahora son fulanos Que viven criticando los errores y comparando producciones de mis manos